... Formando líderes para el mundo de los negocios. Universidad Empresarial, siglo XXI. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es InfoNegocios TV, el espacio de las novedades empresarias en Tele8. Entre Barrio Urca y Colinas del Cerro, Córdoba ya tiene un nuevo mall comercial. Hablamos de Barranquitas Plaza, que ya abrió sus puertas. Plan Nuevas Redes. El presente de EPEC. El futuro de la gente. Es un centro comercial a cielo abierto, con un mix de rubros, más que de marcas, ya que tiene indumentaria femenina, masculina, en formatos bimarcas, multimarcas. Y también cosería, perfumería, telefonía, drugstore. Servicios como spa, solarium, gimnasio, juguetería. La Bebet es el restaurante mediterrané, que es un restaurante para 80 comensales, con una carta muy amplia, patagónica, mediterránea, que también va a apuntar a la gente de 25 años para arriba, con shows en vivo, fines de semana, 24 horas abiertos, y una amplia carta en cafetería. Si bien es un centro comercial de barrio, pero lo que te decía, al hacer un mix de rubros y juntar diferentes tipos de comercios, servicios, lo que se busca es hacer un espacio de compras a cielo abierto, distinto a todo lo que hay, y un lugar de esparcimiento. Es un lugar muy apuntado a las mujeres y a los niños. Hay muchos colegios privados en la zona, y lo que se busca es que sea un punto de encuentro. En esta época del año, el riesgo de incendio en la provincia va en aumento, por eso, ante un incendio forestal, ya más sin perder tiempo, al 0800-888-3834. ¿El riesgo va en aumento? Aumentamos la prevención, es el mensaje del plan provincial del manejo del fuego del gobierno de la provincia de Córdoba. En el sector inmobiliario, todos coinciden que productos para la clase alta, la de mayores recursos, hay y de sobra. La clave está en encontrar productos para la clase media, y por eso mañana vamos a hablar de Natalia. Ahora nos despedimos. ¡Hay equipo! www.mariajoseprimo.com.ar ¡Sexy! www.mariajoseprimo.com.ar www.mariajoseprimo.com.ar ¡Sexy!